Voy a decir una cosa Ay hijo, la fotito que te tiraron que creo que fue Saúl quien te tiró esa foto dentro del bus de Gaviota esta fotito es la perfecta para la OFA mire el logo de Gaviota ahí mire que maravilla de foto cuando yo vi esto un paraíso ya están enviadas las cartas a OFA al departamento del tesoro pidiendo que se investigue y que se tome la medida requerida con los ciudadanos americanos que fueron a participar en eventos donde han sido vetadas esas entidades en Estados Unidos ya se enviaron todas las cartas igualmente igualmente tengo en pdf en nuestras páginas Joani si no están súbelas por favor una muestra de la carta la carta que se envió y usted también puede agarrar esta carta y usted también puede enviar esta carta a la OFA porque es muy efectivo que la misma queja llegue por cientos o miles a las oficinas del departamento del tesoro pidiendo la investigación requerida ya salió María Elvira Salazar nuestra congresista a la que muchos critican pero que cuando hace falta que tenga una opinión y que la diga la dice ya salió María Elvira Salazar diciendo que preparar cualquier tipo de evento en los hoteles de Gaesa es una desvergüenza y que tiene que tener consecuencias aquí están las palabras las letras de nuestra congresista por el distrito 27 entonces yo le pido a usted que me ve toda esta gente que está conectada la gente que quiera que pueda hacerlo por favor baje esta carta que Santiago Alpizar junto al equipo de trabajo que siempre se dedica a este tipo de denuncias trabajó y tan gentilmente nos ha facilitado bueno pues yo le pido a usted que usted baje esta carta y usted la envíe también a las oficinas de OFA ponme ahí Sandy la dirección para que la gente la tenga haga una captura de pantalla por favor y envíe esta denuncia yo se lo pido por favor ahí está mencionado Tito el Bambino ahí está mencionado Tecachi ahí están mencionados los ciudadanos americanos está mencionada la ley aquí no hay nada inventado aquí yo no estoy inventando nada Lenier aquí yo no estoy difamando a nadie aquí yo estoy exigiendo y pidiendo que se hagan cumplir las leyes que existen no que hagan una ley nueva no 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 las que existen y si Lenier también califica en este tipo de denuncia bueno pues que también metan a Lenier en la denuncia vamos a ver que le dijo Lenier por favor a Eliezer Ávila en su programa hace cuestión de unos minutos nada más no ponme el videíto o sea